No sé, yo creo que yo lo puse en silencio. No, marita, entonces no, no sé si podemos hablar mucho porque no sé si queda todo ahí grabado, carecú. Ah, no, mía, pues entonces no graba el partido y el primer tiempo ya. Sí, porque tú tienes que grabar todo, vea si quieres que yo le grabe todo lo que pueda hacer con mi hijo. Bueno, amiga, no. Cuéntame tú, ¿qué ha pasado? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dame la él, dame la él! ¡Eh, eh, dale, de nuevo! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Toni, no! ¡Qué pasa! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, dale a más video! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La boda, van a cambiar, que el viento es izquierda. Gracias. Venalo, ven admira, venlo, venlo. Sí cigarette. ¡Gracias! 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 ¡Buena, Cayo! ¡Buena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!